Música Gracias señor por permitirme regresar a tus pies Joe Peter En el mundo que andaba yo Muchos creen que allí hay amor Pero allí no hay vida, solo sufrimiento y dolor Mira Jesús me rescató Por eso yo le entrego mi alabanza Y mi alma no se cansa de adorar su nombre A mi Dios yo le cantaré A mi Dios yo le alabaré Y no me detendré de exaltar su nombre A mi Dios yo le cantaré A mi Dios yo le alabaré Y no me detendré de exaltar su nombre Y nunca más No quiero volver atrás Quiero caminar contigo ¿Qué estamos diciendo? ¿Y qué fue lo que pasó? Muchacho que me golpearon Queremos hablarle de un amigo Que nosotros conocemos Que él nos ofrece paz Y nos ofrece una vida mejor Nunca jamás Nunca jamás me dejarás ya dar un paso en vano Contigo me siento bien Voy agarrado de tu mano Cuando andaba en el mundo Todo era simplemente vano Desde abajo me levantó el más grande El soberano El que todo lo fue Me puso el mundo al revés Hoy quiere tratar contigo Pero tú no lo ves Ya no lo escuchas Anda dale ponte la cachucha Que mi Cristo está contigo Hermano levanta mi lucha No quiero volver atrás Quiero caminar contigo A tu lado quiero estar Y nunca más No quiero volver atrás Quiero caminar contigo A tu lado quiero estar Y nunca más Muchos creen que allí hay amor Pero allí no hay vida Solo sufrimiento y dolor Mira Jesús me rescató Por eso yo le entrego mi alabanza Y mi alma no se cansa De adorar su nombre A mi Dios yo le cantaré A mi Dios yo le alabaré Y no me detendré De exaltar su nombre A mi Dios yo le cantaré A mi Dios yo le alabaré A mi Dios yo le alabaré Y no me detendré De exaltar su nombre Y nunca más No quiero volver atrás Quiero caminar contigo A tu lado quiero estar Y nunca más Mr. Sensei ¡Suscríbete! 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 Gracias.